Sube a la montaña, sube a la montaña, sube a la montaña y verás al Señor. Escucha con atención la palabra de Dios. Lectura del Evangelio Marcos 9, 2 al 10. Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Amiguitos, el Evangelio de este domingo es muy hermoso. Miramos a Jesús que se transfigura, o sea que muestra su esplendor y su divinidad. Para verlo hay que subir a la montaña. Eso quiere decir, niños, que debemos subir nuestra mirada, nuestro corazoncito y nuestra mente hacia Dios. No quedarnos abajo mirando cosas malas, oyendo malas palabras. ¡No! Subamos, Minu Kids, a ver a la gloria de Dios. ¡Vamos! Para acercar nuestras oraciones a Dios.